Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos y gracias a la Facultad de Filosofía y Letras y a su dirección y a su directora por haberme incluido en este ciclo de conferencias sobre la realidad nacional que entiendo se iniciara con dos muy importantes presentaciones, una de José Goldenberg sobre el Pacto por México y otra de nuestro querido Arnaldo Córdoba sobre la situación supongo que política del México actual. El título de mi conferencia puede ser muy comprometedor y desde luego pretencioso, pero no voy a hacer honor a ninguna de esas dos posibilidades. Voy a ir directamente a presentar a ustedes algunos temas y problemas que confluyen en la caracterización que podríamos decir fundamental del Estado actual de nuestra economía política, dando por, si no por sabido, sí por supuesto, que la segunda parte del vocablo, el segundo término del vocablo política, ha sido abordado por los colegas que me antecedieron y por ustedes, los sobrevivientes de esas dos primeras conferencias, más o menos a satisfacción. Bueno, eso no quiere decir que yo me allane a lo que cada uno de ellos piensa sobre la política, pero no voy a entrar a demasiados antecedentes, sino a tratar de encontrar las conexiones que hay o podría haber entre la economía, entendida como un sistema de producción material, y la política, entendida pues como un sistema en donde se dirime, entre otras cosas, la manera como esta producción material se distribuye entre quienes participan en su realización. Bueno, quizás valga la pena iniciar con cuestiones muy generales. La primera de ellas es que toda comunidad, desde la más elemental, es decir, la pareja, a la familia, a la localidad, vamos a decir, a la región, a la nación, y ahora quizás al mundo, eso está por verse, requiere de una coordinación para no disolverse. Y esta coordinación supone por lo menos tres grandes vectores. Uno es el que tiene que ver con la jerarquía, o sea, quién manda, cómo se constituye esta jerarquía y cómo se ejerce esta jerarquía. Esto lo estoy agregando yo, para meter aquí el tema, no sólo del poder y del mando, sino del sistema político, que en este caso sería la democracia que tenemos. En segundo lugar, está el tema de la división del trabajo. ¿Quién hace qué? Y agregado a eso, con base en qué reglas se da esta división del trabajo, y si ustedes quieren, cómo es que la división del trabajo, en un cierto momento, cambia sus términos de referencia y sus reglas, y esto tiene que ver con lo que nosotros damos en llamar el proceso de desarrollo económico. Y la tercera gran cuestión que cualquier comunidad tiene que resolver, aparte de la jerarquía y la de la división del trabajo, es la distribución de los frutos de esta división del trabajo, mediada por, como dicen los politólogos americanos, por el poder político. Y en torno a esas tres cuestiones, se van definiendo los sistemas político-económicos nacionales a lo largo del tiempo, y es un ABC muy elemental, que sin embargo, pienso, nos permite abordar estudios concretos de situaciones históricas, de naciones enteras, de épocas en la evolución de estas naciones, etcétera. Por eso quise empezar con ello. Quitándolo de la jerarquía y el sistema político, división del trabajo y distribución de los frutos, pues nos lleva a lo que Marx habría llamado el modo de producción capitalista. Yo creo, sin embargo, que entender el modo de producción capitalista sin introducir dinámicamente el tema de la jerarquía y del mando, es insuficiente. Como yo creo que Marx lo hubiera aceptado si escribiera Vivido, Vivido junto con Engels, que creo que lo entendió, cuando comenzaron a evolucionar los partidos obreros, y en particular el Partido Socialdemócrata alemán, que precisamente incorporó, digamos, ya como una… no como una contingencia o una ocurrencia, sino como una necesidad, el tema del poder político y su disputa, incluso en aquellos tiempos, por vías plurales. Entonces, ahí creo que es importante. Bueno, segundo lugar, hay un tema que en el que estamos, se suponen los economistas más en nuestra casa, que es el tema del desarrollo. y entendido como un proceso que combina de diferente manera y con diferentes pesos en las naciones y en las épocas, la dinámica de la economía, es decir, la producción de bienes y servicios, la producción material, eso quiere decir el crecimiento de esta producción material, y la distribución de los frutos de este esfuerzo, la distribución o la redistribución. Algún colega, para simplificar y poder discutir, digamos, llegó a proponer un día, Fausto Hernández, un distinguido estudioso de las finanzas públicas, alguna vez en una mesa como esta, dijo, bueno, para simplificar las cosas, desarrollo no es igual a crecimiento, estamos de acuerdo. Desarrollo es crecimiento por o más distribución. Y más recientemente, no más recientemente, anteriormente a esta fórmula simplificadora, Joseph Stiglitz, uno de los grandes nombres contemporáneos de la economía política, premio Nobel, dijo, desde el Banco Mundial, me parece importante, no es anecdótico, desde el Banco Mundial, del cual él era economista en jefe y vicepresidente, dijo, el desarrollo es un proceso que involucra cambios sociales de diferente calado y un permanente aprendizaje democrático. Y es, ya llevando, tratando de llevar al Banco Mundial, si no lo logró, para el caso no importa demasiado, a nosotros sí nos puede ayudar, a entender el desarrollo como un proceso, como un proceso integral, en mis términos, de economía política y sociedad. Proceso que no se puede entender reduciéndolo a las variables económicas, que es lo que quiero proponerles, y es lo que intentamos, pues, algunos o muchos de nosotros, sin mucho éxito, pero lo intentamos, y lo seguiremos intentando, porque tenemos frente a esta idea, que repito, no es una idea en el extremo de la economía política, pero sí es una idea emanada de la economía política, tenemos frente a esto, pues, la otra idea, que es la idea dominante, de que nuestra disciplina, pues, tiene que ver con axiomas, con verdades que se encuentran, no se construyen, y que dan lugar, pues, a teoremas inapelables, y que, pues, nos refieren al tema del mercado y su perfección, la eficiencia, y luego, pues, lo que llaman, no voy a entrar en eso, las expectativas racionales, que sirven para explicar prácticamente todo, desde el crimen hasta el divorcio, la pretensión de la economía, ¿verdad?, como una economía, como una ciencia dura, que se separa, para hacerlo, de la sociedad y de los valores que de una o de otra manera organizan el intercambio social, ha sido la pretensión de la economía entendida como ciencia dura y pura, y que, en parte, por lo menos, contribuyó a que el mundo entrara en la situación que vive actualmente, de, pues, una desarticulación muy acentuada, y según dicen algunos, el inicio, esperemos que no, de una fase de lento crecimiento por, a lo largo de muchos años. Esto no lo dijo, no lo dijo ningún heredero de Marx, lo dijo Larry Summers, quien es un muy destacado economista y político, fue presidente del Consejo Económico Nacional, en el primer gobierno del presidente Obama, fue el secretario del Tesoro, en el gobierno del presidente Clinton, fue nuestro cancerbero, cuando aquí la economía estalló a fines de los noventas, y él dijo hace poco, en una reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial, dice, bueno, es que la crisis ya pasó, en realidad lo que estamos viviendo es la secuela de la crisis, y estamos viviendo una nueva normalidad, y esta nueva normalidad tiene que ver con crecimiento lento, a largo plazo, y consecuentemente bajo crecimiento del empleo, y entonces, pues, bajos niveles de ingreso para mucha gente. No sabemos, realmente no sabemos si esto, esta es una mala edad, la profecía, se va a cumplir o no, pero el hecho es que llevamos más de cinco años ya, de que estalló la crisis financiera y se convirtió en una crisis económica propiamente dicha, con altísimos coeficientes de desempleo en países que tenían poco desempleo, como Estados Unidos, y en países que se habían ido acostumbrando a tener alto desempleo, pero ahora lo tienen más, afectando sobre todo a las capas juveniles de su fuerza de trabajo, como son los países europeos, y particularmente España, Italia, Grecia, el profundo Mediterráneo, pero en realidad nadie se salva de esa circunstancia, eso es lo que estamos viviendo. Quisiera, a ver si lo traigo ahí, porque, sí, quisiera nada más ponerles un pie de página sobre esto que he dicho, que creo que vale la pena, porque nos ayuda a ubicar estas cuestiones, estas preocupaciones modernas, contemporáneas, con el desarrollo, la organización, etcétera, en una perspectiva más larga, que yo creo que es indispensable en los tiempos actuales, no para resignarse, pero sobre todo para no desesperarse. Cuando hablamos de desarrollo, creemos que ha sido algo que ha ocurrido todos los tiempos y en todos los lugares, y no es así. Esta es una gráfica que le debo al licenciado Eduardo Pascual por aquí presente, se me la dio hace años, tomada de, creo que de un trabajo de uno de los grandes economistas académicos, Robert Barro, ¿no? Este, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense, nos dice que de mil doscientos, pero podría ser en el inicio de los tiempos, mil doscientos a mil ochocientos cincuenta, más o menos, mil ochocientos, treinta, cuarenta, seis siglos, seis siglos, la economía prácticamente no creció, el producto por persona o el ingreso por persona se mantuvo más o menos constante, la sociedad producía poco y la gente se moría pronto. Y esto daba, daba esta imagen, es una, es una osadía, ¿no? de los colegas economistas hacer esto y aventarse siete siglos y resumirlo en una liga, yo lo sé, no vayan a regañar, porque yo lo sé, pero de todas maneras es importante, es importante, nada más para entender algo, el dinamismo que conoció el mundo es un dinamismo que lleva no más de dos siglos, esto lo quiero decir y podemos decir que si así ha ocurrido no tiene por qué no volver a ocurrir, si nos vamos a ciclos históricos, ya no de la economía, sino de la vida de la sociedad y aquí es donde pum, aparece realmente, es la revolución industrial, que luego, mal que bien, desigual y todo y a través de métodos espeluznantes, ¿no? de violencias, de pillaje, etcétera, es decir, colonialismo, imperialismo, etcétera, se extiende al mundo hasta llegar en nuestros días a la industrialización de Asia y particularmente la reindustrialización en gran escala de China y en segundo lugar de India, naciones que por allá de los siglos XV, XVI y XVII eran los principales productores, manufactureros e industriales del planeta, lo dejaron de ser por muchas razones y ahora en particular China vuelve, por así decirlo, por sus fueros, y se da esta circunstancia, solamente para ilustrar o para prevenir sobre nuestras generalizaciones, somos muy dados nosotros, todas las cosas porque los historiadores no nos hacen caso, entonces no, si pasamos al otro, eso lo traté de hacer con México, no me quedó muy bien, pero sí da una idea de las diferencias, si nos vamos al siglo XIX, aquí el maestro Gamboa nos podría ayudar, como bien han dicho para nuestros fines recientemente, Juan Carlos Moreno y Jaime Ross, siglo XIX fue un siglo de, predominantemente de estancamiento económico, de desorden obviamente, de invasiones, de casi pérdida del Estado Nacional que ni siquiera se había constituido plenamente, en fin, y realmente comenzó a modificarse la situación económica en los términos que estoy usando de crecimiento, a partir de 1880 en que llega Don Porfirio, ¿no? y se establece un régimen autoritario, pero que al mismo tiempo tiene como divisa la modernización del país, en los términos del momento y de ellos, no es lo mismo, pero esa era la, y luego pues viene el desorden, la guerra civil, revolución y luego la reconstrucción como lo llama nuestro colega Lomelí, la reconstrucción de la política económica, la crisis mundial y tenemos esta larga fase de crecimiento económico que si nos, bueno, a mí me permite hablar de desarrollo porque en la definición que adopté, porque junto con este crecimiento hubo una importante, aunque no satisfactoria, redistribución social. La más notable es del campo a la ciudad, ¿no? Digamos, ahí hubo una redistribución del ingreso ínfimo de los peones de muchos campesinos al salario mínimo, pero no solamente en salario mínimo sino en el tiempo dosis importantes para la época de lo que llaman los expertos salario social, ¿no? Es decir, medicina, educación, urbanización, seguro social, etcétera. Es esta época y luego entramos y esto es lo peligroso para México, a una fase de muy lento crecimiento que se explica inicialmente por las crisis financieras del país, la famosa crisis de la deuda externa de los años 80 que llevó a adoptar unas políticas económicas contrarias al crecimiento que tenían una cierta racionalidad, no voy a entrar en ello, pero que fueron, pero que bloquearon el crecimiento anterior y luego que eso es lo más preocupante abrieron la puerta a lo que de hecho es una nueva trayectoria de evolución económica para México a partir de fines del siglo XX, o sea, después de la crisis de la deuda, no en la crisis de la deuda que eso es relativamente fácil de entender, no, después de la crisis de la deuda iniciamos una trayectoria de lento crecimiento y sin redistribución social, sino más bien de lento crecimiento con alguna reconcentración económica y social que no se ha modificado hasta nuestros días. por eso siendo dogmáticos utilizando mi definición de desarrollo yo diría perdimos el desarrollo a fines del siglo XX y no lo hemos recuperado, nos movemos, nos arrastramos digamos, por el piso de la evolución socioeconómica pero no tenemos desarrollo a veces uno siente que algo más fuerte que la economía y la política nos ha ocurrido yo le llamo el modo azteca de producción algo ocurrió en los 80 y en los 90 que la forma en que se distribuye el ingreso como que se congeló después de las 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 inestabilidades de los años 80 todo esto como que nos nos quedamos quietos todos cada quien en su diferente nivel de ingreso y en buena medida de riqueza aunque eso es más complicado no, no quiero entrar cada uno y nos quedamos ahí y y la vida sigue la vida sigue y cada quien en su diferente nivel de ingreso se las arregla para sobrevivir es una especie diría un marxista de reproducción simple a la azteca ¿no? en el mundo moderno no es cierto pero algo de eso pero algo de eso ocurre o sea y eso nos rebasa a los economistas algo pasó con el carácter y la estructura social de México que nos ha llevado a esta situación que no se modifica sino al contrario fíjense se refuerza por la vía del primer vector de que hablé que es el vector de la jerarquía y del mando la gran ironía o paradoja según lo quiera ver cada quien es que este asunto se da cuando entramos al pluralismo político y comenzamos a construir un sistema político distinto al anterior caracterizado por el pluralismo y la democracia y la operación del congreso y demás elementos que permiten hablar de un sistema democrático esa es la ironía del asunto y así seguimos como más o menos lo indica esta curva bueno que en donde donde estamos bueno yo pasaría si pasamos a la que sigue no sigue eso ya no eso es delicatessen seguimos este es este es peor que delicatessen esto esto lo hicieron mis colaboradores no eso es tratando de meter México pero no hay que hay que hay que hacerlo bien no seguimos no hay otra si 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 a ver si 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 no si 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 para esta aspiración de crear una ciencia social de raigambre histórica, creo que este trabajo es obligado, pero en fin, vamos. Esta es la imagen de la que he estado hablando. Así se comportaba la economía, línea roja, y así empezó a comportarse hasta la fecha, y a partir de los años 80, de la gran crisis de la deuda, hasta el 2008, eso es en términos de tasas de crecimiento. Esta es la perspectiva histórica, que claro habría que echar para atrás, como lo mostré hace rato, pero que nos advierte de que esto que cínicamente dijo Summers podría ser también la imagen y la perspectiva de México, que es que esto se extiende en el tiempo, es decir, lento crecimiento, y yo agregaría sin redistribución, o sea, una época relativamente larga de no desarrollo, en los términos que yo estoy usando, pero en fin, se pueden utilizar otros, lo que importa aquí es examinar esta cuestión. Si pasamos a la… ¿sigue? La cuestión es que esto se da en el momento en que lo fundamental de cualquier sociedad cambia en México y cambia significativamente, cambia la dinámica y la estructura de la población. Nos volvemos muchos, de los años, a partir de los años 40, comenzamos a ser muchos, y como dice el lema, y fuimos más, ¿no? A partir de los años 60 y a la fecha, ¿no? Pasamos de 25 millones de habitantes, si no me equivoco, que éramos en 1940, a 114, que somos 116, que somos hoy. Es muy poco tiempo. Pero fuimos por un largo rato, hasta los años 70, del siglo XX, lo que Abel Quesada caricaturizaba cada vez que podía, un país de niños, que determinaba una cierta demanda de bienes públicos. Se le podía hacer caso o no, pero los gobiernos trataron de hacerle caso a esa demanda a su manera, que era, aulas para la primaria y medicina de primer nivel, sobre todo ligada a temas de la ginecología y las enfermedades elementales. Ese era. Y así fuimos. En los años 70, el presidente Echeverría, que había hecho su campaña para la presidencia, se había apropiado del lema aquel, atribuido a calles, ¿no? Ricardo, de que gobernar es poblar. Se asustó. Una vez que fue a inaugurar una escuela aquí, en una de las colonias de la Ciudad de México, por la cantidad de gente que había, pero eso no lo asustó, porque eso, como ustedes saben, algunos saben, a eso no lo asustaba, sino lo llenaba de gozo, a Echeverría. No, estaban unas señoras esperándolo a la salida, y le dijeron, ¿y a nosotros cuándo nos toca, señor presidente? Y él les dijo, no, bueno, pero esta escuela, esta clínica, no, no, cruzando la avenida, estamos nosotros, y no nos han dado. Y entonces decidió rescatar lo que ya le habían estado diciendo economistas y demógrafos de la época, encabezados por Víctor Urquidi, y por, bueno, y apoyado por dos grandes estudiosos del tema, Gustavo Cabrera y Raúl Benítez Centeno, advirtiendo sobre la, que se estaba saliendo de control la demografía mexicana. Y ellos hablaban de que probablemente a fin de siglo XX seríamos 150 millones, si no recuerdo mal. Es para quitarle el sueño a cualquiera hasta Echeverría, ¿no? No, no. Bueno, y entonces vino la Ley Federal de Población, y con ella la estrategia de planeación demográfica, y toda una campaña que tuvo éxito. La familia pequeña vive mejor, vámonos haciendo menos, y la jerarquía católica relativamente callada. y eso dio la oportunidad de desplegar políticas de planificación demográfica en serio. Claro, en un contexto propicio, porque la sociedad se estaba urbanizando, y la mujer empezaba a incorporarse al trabajo. Y combinado eso, pues, tuvo como resultado, yo creo que la única política de Estado exitosa de los últimos 40 o 50 años. Pero que, como sabemos, pues todo por servir se acaba, ¿no? Pero, pero lo que quiero decir es, aquí cambió la dinámica y la estructura demográfica, y surgió lo que se dio a llamar el bono demográfico. entendiendo por este lo siguiente, entramos en una época en la que los que dependen de los que trabajan tienden a ser cada vez menos. Y entonces, el ingreso que obtienen los que trabajan se puede gastar en otros fines, se puede ir al consumo de ellos, de sus familias, etcétera, y no sólo a la manutención de los que no trabajan en aquella época a los niños. Pero todavía no nos alcanza el destino y los viejos no somos aún significativos en estos términos. O sea, la dependencia, así le dicen, grado de dependencia disminuye significativamente a partir de los años 80 o 90, el siglo XX y hasta la fecha. Esto lo quiere decir esa línea azul. Y la teoría, el libro de texto dice, cuando se da esta circunstancia y hay capital, inversión, empresa, hay crecimiento. Y si hay crecimiento económico sostenido, puede haber desarrollo, porque puede haber redistribución. No sólo porque el Estado se ve obligado a hacerlo, sino porque el mercado mismo puede producir una circunstancia en la que el trabajo adquiera fuerza y exija un reparto distinto. Es la teoría. Bueno, la cuestión es que en esta época, que es la que vivimos, no hay inversión y no hay crecimiento suficiente como para cachar a los nuevos, a los entrantes a esta escena que son los jóvenes. ¿Y qué es lo que tenemos? Yo creo que este es el punto que caracteriza nuestra circunstancia. Para mí es el punto a partir del cual hay que tejer todo el cuadro. El punto es un divorcio tajante entre una economía que se transformó, una economía, se convirtió de una economía cerrada en una economía abierta, de una economía con mucha intervención del Estado, en una economía de mercado, con poca regulación, que sin embargo no dio el crecimiento necesario para incorporar al otro lado de la ecuación que es una demografía también transformada, con otras dinámicas. Yo lo sintetizo en los niños crecen cada vez menos, los jóvenes crecen cada vez más y ahí hay factores desde luego biológicos, pero también crecen en un contexto distinto al que crecieron aquellos niños, crecen en un contexto de urbanización, apertura, vinculación al mundo y se supone que diversificación de ideas, pluralismo, ideológico, etcétera. O sea, se constituye una matriz distinta de demandas a la sociedad, a la economía y al Estado. Pero el hecho fundamental es que este bono demográfico no se aprovecha como debería haberse aprovechado y es esto lo que ha organizado de fines del siglo XX al día de hoy nuestra economía política y es de aquí que emanan algunas de las líneas de fuerza que organizan o determinan las perspectivas de la sociedad y de la política. Por lo pronto, y aquí ya voy a terminar, si vamos a otra, bueno, esto paso rápido, este es el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social que para decirlo muy rápido nos habla de una sociedad pobre y desprotegida, es decir, no más de 30% es lo que yo estimo de los mexicanos, tenemos cubiertos hasta donde eso se puede nuestros derechos sociales consagrados en la Constitución en materia de salud, educación, vivienda, el resto vive en diferentes estratos de carencia, pobreza, vulnerabilidad, eso es de lo que habla este cuadro endemoniado y quizás lo más grave, si pasamos al otro, no, no me meto al tema de distribución del ingreso, lo que les digo, créanme, hasta donde sabemos la distribución del ingreso que venía mejorando muy lentamente hasta los años 70, se vuelve a concentrar y no se ha modificado sustancialmente, hay unas enormes distancias entre el 10% más rico y el 10% más pobre, pero también entre el 10% más rico y el 10% que sigue y si se meten más a los datos de la encuesta van a encontrar grandes distancias entre el 1% más rico y los que siguen, que también son ricos, o sea, es un país de enormes distancias sociales en términos de capacidad de compra, niveles de ingreso y como vimos, de acceso a los bienes básicos de la vida moderna, es salud, educación, techo, etcétera. Pero quería terminar con esto, porque esto es, esto, aquí hay varios colegas míos, espero que no se enojen, pero tanto en la economía como en la sociología, lo hemos descuidado y creo que es el momento de recuperarlo, es el tema del mundo del trabajo, en una circunstancia como la actual, mundo del trabajo en una sociedad con muchos pobres y con muchos trabajadores ocupados que lo hacen en condiciones de informalidad laboral, como la ley nos permite definirla, en el sentido de que son trabajadores que no tienen contrato de trabajo generalmente y no tienen consecuentemente acceso a la seguridad social. después de muchas escaramuzas metodológicas, ya fines del año pasado, el INEGI aceptó la convención metodológica a que había llegado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, varios lustros antes y hizo la cuenta de nuevo y nos encontramos pues lo que el propio secretario del trabajo del nuevo gobierno tuvo que admitir cuando, casi cuando tomó posesión, el 60% de la fuerza de trabajo ocupada lo hace en condiciones de informalidad. Lo que es la otra cara de lo que les decía, es una sociedad desprotegida en el núcleo central de una sociedad moderna capitalista que es el trabajo. En otro tipo de sociedades el pedazo de tierra o el acceso al bosque o la capacidad de matar dinosaurios puede ser con eso ya con eso se asegura la subsistencia y aún la reproducción de la comunidad. En una sociedad como la nuestra no, el trabajo asalariado es, digamos, constituye el núcleo fundamental del resto de las variables de la vida social y en nuestro caso más de la mitad de este núcleo vive condiciones laborales precarias y endebles. Aunque cada quien de los que estamos aquí puede identificar a un informal que no responde a esa caracterización, es decir, que la pasa todo dar y que incluso tiene seguros médicos mayores que él, sufraga, cada uno de los que estamos aquí tenemos uno, un ejemplo, pero son ejemplos absolutamente extravagantes, son excepciones que confirman la regla, la mayor parte de estos informales viven precariamente en diferentes niveles según les vaya en la informalidad, según los niveles de ingreso que puedan obtener, pero esa es la característica más general, pero esto me preocupa mucho porque son 12 años de vida, es decir, la mitad de una generación y fíjense, la mayor, aquí lo que hicimos fue ubicar en diferentes niveles de ingreso equivalentes a uno, dos, tres, cinco salarios mínimos a la población ocupada, no a la desocupada y ahí encontramos que no más en 2013 solo 8%, 8.4 gana cinco salarios mínimos o más, el 17% gana de tres a cinco salarios mínimos, el 22% gana de dos a tres salarios mínimos y el 27% de uno a dos salarios mínimos y el 15% un salario mínimo, bueno, dirán, la crisis, sí, sí, pero la crisis daba desde acá, en 2001 el 10% ganaba cinco salarios mínimos o más, pero el 29% ganaba de uno a dos salarios mínimos y el 17% ganaba un salario mínimo, no se ha movido esta distribución, o sea, somos un país económicamente hablando y entonces socialmente hablando, somos un país de ingresos muy bajos, ya se habla mucho, yo no lo voy a hacer de lo que le pasa al salario mínimo en México y uno dice, bueno, es que así es, así es el capitalismo, no, no es así el capitalismo, en Brasil aumentaron 50% del salario mínimo, Lula y Dilma lo mantuvo, no, no es cierto que el salario mínimo tenga que hacer honor a la ley de hierro de los salarios o al empobrecimiento absoluto de Marx, no es cierto, el capitalismo por eso sobrevive se las ha arreglado para modificar esas y otras relaciones que parecen fatales, pero aquí está esta cuestión, por eso yo lo llamo el modo azteca, dicho sea con todo respeto, para los aztecas, pero aquí está, claro, hay que estudiarlo, cómo han visto la política de salarios los dirigentes, cómo la han visto los empresarios y cómo la hemos visto nosotros, hay algo que es muy fuerte, en Brasil quien tuvo la osadía, realmente osadía de tomar esta medida fue un ex líder obrero convertido en presidente de la república, apoyado en un partido que se llama el partido del trabajo, que ha cambiado mucho, no es un partido de proletarios, eso lo dicen ellos pero no es cierto, hay mucha gente como nosotros, pero es un partido comprometido con lemas fundamentales del trabajo, en nuestro caso pues ya sabemos que no es así, pero también hay otra diferencia, en Brasil el grado de sindicalización es mucho más alto que el de México y la genuinidad, vamos a llamarle suavemente, la genuinidad de aquel sindicalismo tiene que ver con la genuinidad de nuestro sindicalismo donde por desgracia predomina el viejo sindicalismo corporativo y el sindicalismo democrático, independiente o como le queramos llamar, ha crecido pero muy poco y se ha encontrado con una situación totalmente hostil para desplegar políticas digamos de revisión de fondo de la situación pues porque lo primero que tienen que hacer los sindicatos es defender el empleo y defender a sus agremiados, aquí creo que se exceden pero pero así, esta es la situación, pero este es quizás uno de los cuadros que resumen con más plasticidad claro, se los cuenta uno porque son muy aburridos los cuadros, con más plasticidad y crudeza la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo y aquí la cuestión es preguntarse si la política democrática abre brechas para enfrentar circunstancias de esta naturaleza aunque sean gradualmente o gradualmente aceleradas como dice un amigo mío esa es la pregunta o si esto se puede mantener en el tiempo sin mayores implicaciones políticas implicaciones sociales sí tienen es muy fácil podemos hablar de la criminalidad podemos hablar del gran éxodo que paró hace unos cuantos años pero que duró más de 10 de mexicanos al exterior a Estados Unidos predominantemente urbanos y cada vez más jóvenes todo esto expresan de alguna manera recogen sintetizan dramáticamente este cuadro frío como me lo dijo a mí una vez ahí donde aprendí este asunto hace muchos años en 1985 y me crucé la frontera con otros amigos porque se podía cruzar no había muros nos la pasamos y nos dedicamos una tarde hablar con mexicanos indocumentados que estaban esperando el cambio de guardia para irse rumbo a San Diego allá estábamos en Tijuana y hablamos me tocó hablar con un grupo de jóvenes obreros de la construcción de Zapopan que estaban rumbo al norte y entonces yo les pregunté ¿por qué se iban? y comenzamos a vacilar gente joven urbana sé que son las güeras o es la hielera llena y un joven muy duro que parecía líder se me quedó viendo y me dijo mire lo que pasa es que a uno lo amargan todo en su país punto y aparte se acabó la conversación claro era 85 el momento más álgido de quizás de la crisis aquella inflación incertidumbre etcétera pero bueno ya me extendí esta es la la cuestión y creo entonces que que esto obliga pues a repensar los términos de la de la economía y este esta presentación es la que nos permite a mí y a varios más insistir en que más allá de salir de la crisis y crecer algo tenemos que plantearnos esto que hemos llamado un nuevo curso de desarrollo que tenga como eje de sus voluntad de sus pretensiones este cuadro social y busque corregirlo a través de políticas y de medidas económicas o sea cambiar los objetivos de la sociedad y convencernos de que la sociedad tiene como objetivo su propia seguridad protección y reproducción y esto no se logra en una circunstancia económica como esta o sea cambiar la argumentación esa es la idea del nuevo curso de desarrollo que hemos estado tratando de concretar desde la crisis de 2009 hasta la fecha un grupo de colegas del que yo formo parte y que tiene publicados varios volúmenes como este ¿no? está en la página de la UNAM el nuevo curso de desarrollo ahí pueden consultarlo y terminaría diciéndoles bueno el desarrollo del que hablé y que traté de decirles es un fenómeno relativamente nuevo entre comillas moderno también es yo creo que por eso una construcción social o sea no viene del cielo no nos desarrollamos porque sí porque ya nos tocaba si no es una construcción social entonces ahí sí las ideas pues pesan mucho y en una circunstancia como la nuestra pesan más de ahí la importancia ¿no? de por un lado redescubrirnos como sociedad como lo que somos y por otro lado pues poner a trabajar la imaginación y por eso creo que estas reuniones y coloquios y debates son fundamentales no solamente son un ejercicio académico más yo creo que son fundamentales sobre todo si tomamos en cuenta una cosa que no había en aquella época en que nos redescubrimos como sociedad autoritaria y cruel en 68 o 70 en aquella época éramos pocos todavía los privilegiados universitarios hoy seguimos siendo privilegiados pero somos bastante más somos más de dos millones de gentes en el país involucradas en la educación superior es un privilegio al que hay que hacer honor yo creo muchas gracias muchas gracias al profesor Rolando Cordera por esta exposición y reflexión invitación a la reflexión yo diría también a la acción vamos a abrir una ronda de preguntas les pediríamos brevedad de preguntas intervenciones reflexiones esto da lugar a todos estos espacios pero si les rogaríamos digamos ser sintéticos dada la cuestión del tiempo vamos a anotar primero a cinco personas Ana Mari Gomis está este Marco allá arriba está Gerardo de la Fuente me dices tu nombre José Luis Flores y Rafael allá atrás vamos a empezar con estos cinco y ya después seguimos adelante Ana Mari por favor a lo mejor es muy ingenua pregunta pero no se oye no se oye qué pasaría sigue sin escucharse no se oye nada bueno qué pasaría si se aumentara el 50% del salario mínimo en el cuento de mil ya está Ana Mari qué sustento vamos a hacer las cinco preguntas primero y después este estaba este perdón José Luis José Luis Flores ¿Cómo se integran las tan esperadas y ansiadas reformas estructurales? después Marco allá arriba por favor ¿El nuevo punto de desarrollo es importante en la industria energética es posible el nuevo punto de desarrollo sin la industria energética? Gerardo la penúltima y finalmente Rafael allá atrás por favor yo solo agregaría en articulación con la pregunta en torno a las reformas estructurales si en el marco de una criminalización de la protesta social es posible el carácter social del que hablaba en este nuevo curso de desarrollo Gracias Rafael Bueno vamos a dar oportunidad a que Rolando nos haga las comentarios respuestas necesarias y abrimos una segunda ronda adelante Rolando por favor Supongo que es muy difícil plantearse un aumento de esa naturaleza del 50% en un año y sobre todo en un año en el que todo indica que la economía crecerá muy poco sería visto como pues una medida de desaliento a la inversión aun cuando uno pudiera argumentar en el sentido de que un aumento de esta magnitud en el salario mínimo más bien lo que haría es estimular el crecimiento de la demanda y aumentaría las ganancias de los negocios y eventualmente los llevaría a invertir más porque esa es la discusión que hay todo el tiempo yo creo que que lo primero que tenemos que hacer sin embargo es quitarnos la loza que tenemos en la cabeza de que el salario mínimo es por definición y en general los salarios son desestabilizadores cuando en realidad los salarios más bien son estímulos al crecimiento y contribuyen a la estabilidad social entonces tenemos que recuperar esa discusión sobre salarios y poner en perspectiva un aumento de esta naturaleza yo sería partidario de un gradualismo aunque en este caso un gradualismo acelerado en el sentido de aumentar el salario mínimo que se puede demostrar no voy a hacerlo no afecta sustancialmente la llamada competitividad mexicana porque la mayor parte de los trabajadores involucrados en el comercio exterior ganan más que el salario mínimo pero el salario si aumentáramos el salario mínimo afectaríamos directamente a los pobres a los más pobres que se verían beneficiados y se incorporarían a un consumo más dinámico pero claro habría que hacerlo administradamente pero que es factible es factible y que yo yo diría es conveniente y necesario creo que es conveniente y necesario claro entonces van a decir y a los que no están en salario mínimo que les toca bueno les toca negociar y yo creo que por un cierto lapso pero esto ya es de mi cosecha lo que habría que recuperar y por así decirlo rehabilitar es el componente social del salario que es la seguridad la salud la escuela etcétera que lo hemos descuidado o lo hemos distorsionado desnaturalizado este bueno parte del pleito de los empresarios con la reforma fiscal fue porque se les quitó la posibilidad de deducir las prestaciones que se convirtieron en un cambalache en vez de en vez de más salarios prestaciones eso se inventó en los ochentas con la crisis pero había una crisis financiera y de balanza de pagos que podía quizás justificar tal cosa se convirtió en costumbre patronal obviamente pero saben esa deducción de las prestaciones ¿sabe quién las paga? nosotros los que pagamos impuestos porque al final se acaba haciendo un subsidio al empresario y al trabajador que qué bueno pero no tiene no tiene justificación económica ¿no? entonces ese es el tema que habría que incorporar a la discusión entonces si en efecto si dijéramos alza general de salarios como decíamos los setentas y ochentas bueno pues le pegamos a las maquiladoras pero directamente y le pegamos a la industria automotriz y entonces si le pegamos a lo que tenemos de economía nacional entonces ahí de ahí la importancia de la negociación pero para negociar se necesitan dos en México tres gobierno empresa y trabajo el trabajo está desmantelado la empresa tiene problemas muy serios de representatividad se han enquistado ahí una cúpula de gente que se autodesignan cúpula y son los que hablan con los gobernantes y chantajean a los gobernantes y uno no sabe realmente están representando a los trabajadores del bajío o de los empresarios del bajío o del occidente no sabemos entonces ahí hay un tema a dirimir nosotros en el documento hemos propuesto la conveniencia de crear algo que se llama el consejo económico social que son hay en muchos lados del mundo hay trabajan bien o mal según es el caso pero son mecanismos de intermediación digamos entre la sociedad y en particular el poder legislativo y el ejecutivo son ayudan a poner en diálogo y en discusión a los diferentes intereses y ayudan a deglutir digamos las iniciativas de la sociedad para que lleguen de una manera más sencilla a donde se toman las decisiones que es en los congresos o los parlamentos no nos han hecho caso incluso un diputado la primera vez que presentamos el primer documento me acuerdo que un diputado priista nada menos reaccionó diciendo pero es que eso afecta la democracia representativa entonces yo le dije sí como en Suecia es una dictadura la sueca donde tienen un consejo económico social en España tienen un consejo económico social Francia toda la Unión Europea tiene por mandato y en América Latina yo conozco en Brasil y no si es ahí en algunos otros lados y en México hay consejos estatales en Jalisco Aguascalientes espero que haya tenido éxito el de Michoacán y algunos más pero han sido hasta ahora pues ineficaces quizás por la elección quizás por las experiencias malas del pasado el tripartismo los pactos de los ochentas etcétera pues al final resultaron superados por la realidad entonces hay miedo igual que hay ese temor al tema de los salarios ¿por qué? pues porque en un momento dado de crisis a un presidente que fue el presidente López Portillo se le ocurrió plantear como primera medida para enfrentar la crisis un aumento en los salarios en todos los niveles salariales fue parte de la leyenda negra que llevó a justificar el llamado cambio estructural de los noventas o sea ahí tenemos que lidiar con muchos estereotipos imágenes de esta naturaleza que no han quedado atrás como lo pudimos otra vez observar el año pasado perdón este año al calor de la discusión fiscal todos esos fantasmas volvieron a salir un estado el ogro filantrópico y ya viene la dictadura el ogro filantrópico en el caso de México si lo estudiamos en serio no fue tan filantrópico fue ogro pero filantrópico filantrópico no lo fue porque es un estado fiscalmente muy pobre ya lo era ¿no? entonces era era más bien generoso con sus cuates ¿no? verése las reformas estructurales bueno ahí la cuestión es por dónde por dónde se empieza sistemas como el nuestro que son los únicos ya que quedan necesitan de estar reformándose todo el tiempo por el cambio por el cambio mismo del sistema capitalista un cambio tecnológico el cambio demográfico plantean la necesidad de reformas institucionales o de como se llaman de estructura a veces se hacen por ellas por la dinámica misma y causan mucho desorden mucha dislocación entonces el discurso reformista pues es yo creo que es acompaña generalmente al desarrollo del capitalismo moderno a veces tiene éxito a veces no a veces se confunden los términos una cosa es una reforma capitalista que beneficie a los capitalistas y ya y en el y eventualmente a los demás a una reforma del capitalismo que pone a jugar todo el conjunto de las relaciones sociales como ocurrió en los años 30 en Estados Unidos con el presidente Roosevelt y en los años 40 después de la guerra con los estados de bienestar lo que en ese en esa perspectiva tenemos que ubicar las reformas estructurales concretas que propone hoy el gobierno yo pienso que si no tienen si no hay primero una determinación de objetivos que articulen todo lo demás en este sentido que yo hablé de crear un estado de bienestar entonces las reformas se convierten en reformas muy específicas que tienen vida corta y que pueden ser en algunos casos muy nocivas como podría ser una reforma a rajatabla del sistema energético nacional que por cierto es indispensable para el nuevo curso y para el viejo curso y para cualquier curso que no se nos ocurra salvo una vuelta atrás acelerada a la comunidad primitiva de ahí en más estas sociedades necesitan de la energía y de la energía masiva o sea de usos múltiples y al alcance de todos son sociedades energetizadas la cuestión ahí es otra vez y bueno nosotros en el texto decimos que hay mucho que hacer para recuperar aquella vieja función de la energía mexicana en particular del petróleo no sólo como proveedor de combustibles baratos y oportunamente sino como estimulador de una diversificación industrial que se nos extravió en el camino es decir todavía se puede demostrar que Pemex y CFE pueden ser grandes estímulos para un nuevo tipo de industrialización por ejemplo la industrialización que llaman la industrialización verde ¿no? buscando el desarrollo y explotación de fuentes alternas de energía en particular renovables hay mucho que hacer en la energía y podría ser una gran fuente de riqueza negocios etcétera como lo está pensando Obama para Estados Unidos y los chinos para ellos y quien se deje ¿no? China y Estados Unidos son los más agresivos en materia de diversificación energética por algo será ¿no? pero aquí sí la ley fundamental no es la de oferta y la demanda sino la de Humpty Dumpty ¿no? para todo esto lo que importa es saber quién manda y ceder espacios importantes de la explotación energética al mercado míticamente concebido que luego se convierte en un mercado muy concretamente articulado por unas cuantas grandes empresas puede ser un suicidio ¿no? de ahí que yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la manera en que está fraseado hoy la propuesta de reforma del gobierno de modificar el 28 constitucional yo creo que eso sería un grave error ¿no? y económicamente hablando puede ser una gran tontería pero y volviendo al tema hay que poner en orden las reformas en función de grandes objetivos que hay que determinar democráticamente yo creo que el punto de partida es la reforma fiscal y hacendaria sin eso es difícil caminar a lo demás pero a eso la sociedad se ha negado con mucha fuerza y violencia verbal todavía encabezada por los grandes grupos de poder económico ¿por qué ocurre eso? de las cosas que hay que estudiar pero pero esa es la neta ¿no? y tenemos una historia muy larga de renuencia social oligárquicamente dirigida pero social también desde los años 60 medio siglo los años 60 una reforma seguramente los estudiantes entonces hubiéramos considerado tímida pero que era podría haber sido muy importante fue liquidada ahí sí dentro de los corredores de la Secretaría de Hacienda por la vía de la presión de la cúpula empresarial de entonces la complicidad de una parte de los funcionarios de Hacienda en contra de otros funcionarios de Hacienda que querían hacer la reforma como Víctor Urquidi que era la cabeza del grupo pero también la maestra Efigenia Martínez y otros y otros pero yo diría vamos a hablar de reformas sí bueno primero reformas para qué y dos en qué secuencia y en qué vinculación esa debía ser la discusión pero pues vamos a ver ¿no? y a lo bueno es que yo creo que la manera de evitar esta la criminalización de la cuestión social mexicana es por la vía de un nuevo curso de desarrollo redistributivo y con compromisos claros en materia de distribución del bienestar y de la protección no hay otra si no avanzamos en esa dirección la cuestión social tenderá a criminalizarse cada vez más y lo que es más grave encarnada esta criminalización en los jóvenes no en los jóvenes del primero de diciembre no en los jóvenes donde están la vida y la muerte ese es el drama la tragedia que estamos viviendo cotidianamente la criminalización de la procesa social es otra yo la verdad es que hay mucha pataleta en los medios mucha agresividad contra los protestantes hay mucha injustificada en mi opinión pero por otro lado también es indispensable ponernos a discutir de nuevo el tema del orden político y social en una democracia el gobierno tiene que respetar la ley y los derechos humanos pero nosotros también y eso es algo que no se discute fácilmente yo por ejemplo pienso que al momento es generalizar demasiado hablar de que hay una criminalización de la protesta social como política general a lo mejor es que no quiero aceptar porque la verdad son palabras muy fuertes esas nosotros si vivimos las generaciones anteriores si vivimos algún tipo de criminalización de la protesta política pero también social lo vivieron Demetrio Vallejo y Valentín Campa vivieron 10 años presos injustamente eso es criminalizar la protesta ¿por qué? porque hicieron sindicatos democráticos y se enfrentaron al gobierno y fueron al bote pero eso fue generalizado yo pienso que no ni siquiera en aquella época que era una época de partido único o prácticamente único yo no sé si una criminalización como estrategia pueda tener eficacia en un país como el que estamos viviendo a pesar de todo realmente no lo sé pero si diría para responder directamente no creo que eso sea lo dominante en la escena política y social de México puede serlo puede ser es un riesgo y una tentación hay gente que cree que con eso la hacemos y yo creo que más bien la deshacemos pero será cuestión hay otras dos solicitudes podemos contener tres ahora ¿cómo te llamas? perdón bueno primero Rafael Guevara Pfeffer después Dávalos y después Silvia adelante Rafael buenas tardes bueno celebro que estamos conversando aquí con los colegas del campus particularmente con el doctor Cordera yo solo tenía quizá quizá mi pregunta es muy concreta muy pensando en mis obsesiones en este nuevo curso o en cualquier curso del desarrollo ¿qué lugar ocupa la ciencia? o una política científica o una economía política de la ciencia en un marco también transnacional porque ahora con la propiedad virtual y las patentes el capitalismo también se reinventa no solo los capitalistas sino como usted lo decía el capitalismo se reinventa de una manera asimétrica radicalmente frente a nuestra realidad este país produce ciencia pero la produce para tirarla al bote de la basura es decir en el sentido del desarrollo no en el sentido de que produzca algunas ideas interesantes y eso me preocupa me inquieta en el sentido de por ejemplo los años que usted tocaba nace el CONACYT y ya llevamos es más viejo que yo el CONACYT y de desarrollo nada y si pensamos en el INIBIC desde los 40 el Instituto Nacional de Investigaciones también entonces quizá es su opinión respecto a este tema donde ahora grandes colaboradores o grandes pensadores latinoamericanos como Ebebe Suri que venían diciendo hay que meter lana para hacer desarrollo ahora ya dudan porque después de tantos años de meterle lana a la ciencia para hacer desarrollo pues no hay desarrollo entonces esa es una pregunta como de un interés más personal y sobre la disertación que hoy nos hablaba pensaba yo en usted lo dice un poco como el estado de bienestar tenía varios objetivos recordaba a Marshall cuando en los derechos sociales diría quién va a pagar los costos para que esta desigualdad para ser ciudadanos porque finalmente vistas los números que nos presenta pues es muy difícil con tal desigualdad concurrir a una república si es espantoso el cuadro una vez que se abstrae como lo plantea la abstracción es fantástica porque uno no ve sangre, sudor y lágrimas pero si uno le va siguiendo el argumento si estamos muy mal es decir aunque sigue siendo abstracto no es que salga la sangre por aquí pero si nos permite vernos en un mundo terrible entonces pues quizá es eso quizá quién va a pagar los costos y usted lo dice y no lo dice ahorita ya lleva años diciéndolo la reforma fiscal es la prioridad porque porque es lo más importante aunque no sea lo más urgente y ya nada más un par de comentarios más es que cuando hablaba de que en esta época de los dinosaurios bueno no había humanos y dinosaurios pero pienso que podría adaptar el ejemplo con ballenas es decir bastaba con matar una ballena para vivir varios años una década bien en algunos lugares como Islandia o algún lugar así pero bueno eso nada más eso era un comentario gracias el profesor Dávalos allá atrás alza la la manita Dávalos para que te den el micrófono gracias gracias al maestro Gamboi felicitaciones al maestro Rolando Cordera es la siguiente cuestión el digamos así como si yo quiero hacer un movimiento pensando en la teoría de la relatividad puedo viajar a una velocidad de un metro sobre segundo digamos al dar un paso puedo decir que tengo esa velocidad pero ese mismo movimiento que hice si lo veo desde la órbita de fuera del universo puede haber sido me movía la rotación de la tierra más otra velocidad etcétera etcétera es totalmente relativo el decir que yo viajo a un metro sobre segundo a una velocidad de un metro por segundo o algo por el estilo totalmente relativo y que tiene que ver con la cuestión que se está hablando por un problema que está relegado en temas de economía del estudio de la de la disciplina que busca generar leyes sobre el comportamiento económico en las sociedades y es el asunto del salario efectivamente así de sencillo no es lo mismo una cuestión que está en el capital de Marx que señala Marx muy bien no es lo mismo mil pesos al mes como los utiliza el asalariado para medios de consumo que esos mismos mil pesos que erogó el propietario el patrón el contratador porque para el contratador son capital que crece que tiende a crecer además de manera continua y de manera cada vez más rápida que es lo que busca en nuestra época el dinero no estamos hablando del dinero feudal o de medios de trueque buscamos hablamos de capital que se autovaloriza y cada vez más rápido entonces esos mil mismos mil pesos tienen un significado enteramente relativo diferente dependiendo de dónde se le vea en el sistema económico y eso con qué tiene que ver cualquier manual de micro macroeconomía de la economía dominante la que se funda desde finales del siglo XIX buscando constantes en el comportamiento económico de los individuos de la sociedad nos habla antes que nada de supply side y demand side de oferta demand y lo que creo es que es fundamental que no olvidemos y lo retomemos para la comprensión de los periodos actuales a pesar de los grandes aportes que se puedan haber desarrollado el olvidar el no olvidar la cuestión de que existen las clases sociales que me perdonen todos los los grandes poseedores de terrenos de capitales de empresas pero no es lo mismo yo ya sé que el bolero de la esquina es comprador porque va con sus modestos ingresos y consigue apenas para sobrevivir el día y además es empresario si así se le quiere ver porque ofrece un servicio y se le paga pero no es lo mismo eso definitivamente hay criterios que tienen que ver con la propiedad de la tierra con la propiedad de los medios de producción con la propiedad del capital con la propiedad del conocimiento y hay que agregar otras esferas las clases sociales son una realidad definitiva en nuestro tiempo y no se puede decidir todo en términos de oferta demanda de la circulación es todo y gracias nuevamente gracias Silvia por favor aquí con la compañera adelante Silvia gracias maestro gracias Rolando este probablemente saliéndome un poco de lo que están hablando a mí la crisis no me parece exclusivamente nacional sino porque siete de cada diez humanos está sin trabajo hoy en día no hablo de siete mexicanos hablo de siete personas en el mundo que todo el mundo que todo el mundo no tiene hoy para comer que la va a pasar muy difícil y esto se llama un nuevo proceso de producción al que no estamos viendo hoy no estamos negociando en México hoy estamos negociando globalmente hoy no estamos produciendo en grandes fábricas hoy estamos produciendo en maquilas y en ensambladoras que no nos pertenecen las decisiones de producción la condición de la capitalización de ese proceso de producción no es tomado en los países donde se hace es tomado en matrices bien pequeñitas con decisiones empresariales bien concretas bien desarrolladas que trabajan con un mundo bien diferenciado al que tiene tiene y tiene y los que no no tienen pero para nada hoy la división no nada más es económica no nada más es ideológica esta está de conocimiento puedes y tienes con que ingresar a este mundo mundializado globalizado de internet de grandes desarrollos técnicos donde tu mayor aportación al trabajo podría ser ir a direccionar o a cuidar una máquina porque ya tenemos más de 15 procesos total y completamente automatizados por ejemplo el sector automotriz manejaba antes a nivel mundial más de 80 millones de trabajadores hoy trabaja con menos del 10% de ellos nada más y que ellos se van a pelear entre ellos para quedarse con la chamba van a incluir a alguien simplemente la industria productora antes hacía mil automóviles hoy no hace ni 500 pero no le interesa de todas maneras va a ganar lo que va a ganar esa es mi pregunta cómo vamos a enfrentar no una crisis que nos llega por dentro una crisis que también nos afecta por fuera eso es lo más importante no estamos viendo más que a mí me parece el mundo dentro pero el mundo fuera ya existe el Estado ha dejado de percibir mucho dinero también por esas empresas mundializadas que no que ellos quieren libres mercancías no libres personas gracias adelante bueno voy a tratar de terminar rápido bueno hay desde hace mucho se ha hablado de este tema de el fin del empleo como producto de la automatización y algo de eso ocurre pero eso no ocurrió ya está ocurriendo y además no está ocurriendo de manera pareja este digo los chinos no tienen están trabajando casi pleno empleo y en Malasia igual y en Corea probablemente en fin en España tienen más del 25% de desempleo este o sea es muy disparejo este asunto pero tienes razón hay una tendencia de la que se ha advertido en diferentes momentos sobre la automatización y el empleo y que daría como consecuencia pues natural entre comillas una sociedad poscapitalista porque un capitalismo que no tiene empleo pues no tiene demanda independientemente del lugar en que el maestro Dávalos ponga la demanda el capitalismo sin demanda pues colapsa ese es según dicen algunos fue el eslabón perdido de la teoría de Marx que luego descubrieron algunos arqueólogos obviamente este que es está en los Grundris este pero mientras eso llega tenemos que resignarnos a una cuestión el tema del empleo sigue siendo tan actual como en los años 30 del siglo XX o más es más por una razón porque la mayor parte todavía no pero la mayor parte de los seres humanos estamos en ciudades no somos campesinos entonces el empleo es determinante para la situación económica y social de la mayor parte de la gente entonces tenemos que plantearnos el tema del empleo aunque sepamos que con la automatización como dijo Rifkin se va a acabar el empleo bueno cuando se acabe hablamos lo que no podemos decir no nos preocupemos por el empleo porque se va a acabar no porque entonces nos acabamos nosotros eso si es una discusión muy importante que hay que volver a tener pero yo creo que la preocupación central de la discusión política en torno a la crisis es la del empleo y si quieres prepararnos para esa eventual llegada del no empleo bueno ahí intermediamente hay dos cuestiones que me parecen muy importantes no mencioné porque no me tocaba uno es el tema del este de la renta básica si vas a un régimen de renta básica pues mucha gente que no tenga empleo o tenga empleo muy parcial de todas maneras vive vive como como humano pues en la ciudad urbano etcétera ese es un tema muy discutible está muy discutiendo mucho y es muy importante el otro es el de revisar la jornada de trabajo que y pero eso ambos nos llevan a otra cuestión que es revisar el contrato de trabajo el contrato de trabajo se definió en los 30 en filadelfia y no se ha modificado sustancialmente vamos a tener que entrar en esa discusión pero no no adelantemos vísperas aquí lo que tenemos es el 60% de los trabajadores que no tienen contrato de trabajo entonces que les decimos no se preocupen va a llegar el momento en que nadie tenga no hay que exigir que tengan contrato de trabajo entonces y estoy de acuerdo la crisis es global pero otra vez la crisis es dispareja unos países crecen otros de plano no crecen y otros decrecen así fue lo que pasa es que perdimos esta idea porque la crisis anterior grande la de los 30 se generalizó en el peor de los escenarios imaginables se generalizó con la segunda guerra mundial y ya adquiere esa generalización ¿no? yo espero ¿no? entonces esa sería mi reacción sí maestro Davos hay clases sociales nada más que ha cambiado mucho la sociedad y la vida y me permitiría recordarle aquello que le atribuyen a Jean Paul Sartre en esta casa nada menos decía Sartre para que haya lucha de clases se requieren dos cosas una que haya clases dos que luchan y lo que tenemos hoy es una cosa rara ¿no? en efecto hay una lucha de clases pero hay una lucha de clases declarada por los capitalistas contra el resto y como dijo este señor Warren Buffett si hay lucha de clases nada más que la que está ganando la lucha es la mía ¿no? ese es el asunto es decir el debilitamiento de la otra clase fundamental en los términos marxistas este es algo que todavía tenemos que explicarnos y ubicar bien ¿no? ¿por qué? por la automación nada más por la diversificación del mundo por China China debilitó al movimiento obrero americano ¿sí o no? sí sí o más bien fue el gran pretexto de los capitalistas americanos para obligar al sindicalismo igual que los en los alemanes en los alemanes dijeron o se aplacan o nos vamos y se aplacaron no, no se fueron por eso Alemania es la que menos sufrió en la crisis actual no se fueron llegaron a acuerdos lograron un cierto nivel de empleo que prácticamente ningún otro país grande de Europa tiene pero ahora ya otra vez dijeron ya nos vamos entonces ese es el juego es parte de esta lucha de clases que se da en lo fiscal también muy fuertemente ahora en términos ya de lo otro de lo fundamental yo estoy de acuerdo ¿no? en un país como los nuestros no podemos soslayar el tema de la oferta y de la acumulación de capital eso por cierto lo dijo muy bien Prevish en los 50's del siglo XX criticando al keynesianismo ingenuo pero también es evidente en el caso de México creo que se puede probar que parte de este pésimo desempeño se explica porque la demanda se canceló con los salarios con la desocupación y con el énfasis en la exportación entonces la demanda importa y importa mucho en ciertas coyunturas y a Rafael este no yo estoy de acuerdo con en el documento si lo ves le dedicamos bastantes párrafos propuestas al tema de ciencia y tecnología nos arriesgamos a algo que que hace unos años pues era tabú en el mundo tuyo no en el mío hay que vincular buscar vincular por la vía de las políticas a la investigación científica y la producción la producción en su sentido más amplio con la empresa y con el estado y vincular la investigación en el plano por ejemplo de los proyectos no se hacen proyectos en México y hay que hacerlos y ahí los científicos tienen un papel muy muy importante pero los científicos van a tener que aceptar alguna vez que aquella negación rotunda al tema de las prioridades no fue muy acertado por una razón porque las prioridades se impusieron de cualquier manera nada más que sin su participación alguien las determinó yo digo que las determinó para variar la Secretaría de Hacienda pero pero este pero yo creo que pero exactamente así es bueno entonces yo creo que si es fundamental incluso en las condiciones de relativo subdesarrollo que vivimos el tema de ciencia y tecnología tiene que recuperarse y ponerse en el centro como tiene que ponerse en el centro el tema de la educación superior en el caso mexicano ambos nos van a llevar a una cosa muy triste descuidamos estamos aquí presentes y nuestros pares descuidamos el tema de la educación básica dándola por resuelta y no está resuelta y no vamos a poder tener un buen aparato científico tecnológico y de investigación sobre una educación básica realmente viviendo condiciones de de gran gran preocupación yo diría casi de emergencia entonces tenemos que entrar yo diría tenemos que recuperar el tema educativo para el tema del desarrollo y desde luego para el tema de la democracia y y bueno terminaría ah no decía este es la manera de digamos más segura pero a medio y largo plazo de inscribirnos en una globalización que pueda ser diferente ahí sí yo estaría totalmente de acuerdo ayer tuvimos algunos la fortuna de escuchar a un a un profesor investigador indio de la universidad de Nehru se llama Aarun Kumar este que bueno muy gandiano pero al mismo tiempo es un tipo de mucha economía política y demás y insistió mucho que no se trata de volver a Gandhi pero se trata de poner actualizar el gran principio de Gandhi para la sociedad india y que dice así según él el principio fundamental es last comes first la última persona en la escala debe ser el primero y en función de sus necesidades definimos todo lo demás se dice fácil pero a mí me parece fantástico como principio habría que tratar de aplicarnoslo en esta sociedad extraña que es la nuestra que pues muchas gracias muchas gracias bueno le agradecemos mucho al maestro Rolando Cordera estimado Rolando su presencia aquí su invitación a la reflexión aprovecho la ocasión para recordarles que esto fue el preámbulo para un foro un primer foro de reflexión humanística sobre la realidad nacional la convocación la convocatoria a participar en este foro está en la página de la facultad les invitamos a todos ustedes sean o no de nuestra comunidad a estar atentos a estos trabajos porque creo que con ello estamos cumpliendo como señalaba hace rato Rolando una de nuestras misiones esenciales a lo cual nos debemos ante la sociedad del pueblo mexicano muchas gracias por su asistencia yo quería terminar con un comercial que siempre le planteo a Gloria se lo plantea antes a nuestro querido amigo Azuel Arturo nosotros en realidad al final todos los economistas unos lo dicen y otros no sabemos que la nuestra se origina nuestra disciplina se origina en la filosofía moral de Hume y de Smith y bueno y ahí tuvo luego muchas evoluciones y es la que se ha encargado de alimentar nuestros pleitos seculares pero el punto de partida es que la nuestra era una parte de la filosofía moral y Smith escribió no sólo la riqueza de las naciones sino los sentimientos morales la teoría de los sentimientos morales bueno vayámonos ahora y todos preocupados por la ineficacia de nuestras disciplinas pues habría que intentar reconstruir ese ambiente y volver a la idea de filosofía moral y que bueno los filósofos nos iluminen para avanzar en la economía claro que sí se hará lo que se puede Roland